Hay un héroe valiente, poderoso, extremo y con alma de acero. ¡Solo uno! ¡Maxi! ¡Vaico y Saiko me atraparon! ¿Cómo llamaríamos a nuestra nueva mascota? ¡Mira quién viene a ayudarnos! Él es de los míos ahora, y le encantará compartir sus misiles con ustedes. Tu garra es muy poderosa, no tan rápido. ¡Disparo la red y gol! ¡Solo hay un Maxi! ¡Nuevo Maxi y su Jaguar son de Mattel!